La vía que brinda acceso al municipio de Moñitos amaneció este miércoles bloqueada por habitantes de esa zona costera del departamento de Córdoba. Con ramas y palos, los protestantes exigen soluciones ante la erosión marina que viene afectando a los corregimientos de Bahía Rada y Santander de la Cruz, cuyos moradores derivan su sustento de la pesca y el turismo. Integrantes de la protesta exigen la presencia de funcionarios de la administración municipal y departamental para que se busquen soluciones que los beneficien ante esta problemática que es de vieja data. Cabe recordar que en enero de 2021 los procesos de erosión costera en Bahía Rada derivaron en que 20 viviendas fueran devoradas por el embate de las olas, al igual que varias bóvedas del cementerio cuyas osamentas terminaron en aguas del Mar Caribe. Y en 2018, la situación dejó 35 casas destruidas y puso en vilo las clases, puesto que el mar ingresó a las aulas de la institución educativa de ese corregimiento. La inversión para erradicar esta problemática medioambiental supera los 100 mil millones, presupuesto con el que no cuenta ningún ente en la región.